que tal amigos y amigas bienvenidos a su programa volvamos a lo nuestro hoy aquí con este amigo tan querido gerardo arias y yo siempre digo que es como mi hermano desde que llegué aquí a san carlos ha sido la persona que me ha guiado me ha instruido y que tiene ese gran conocimiento en el campo de la historia es un luchador como ya todos sabemos dirigente comunal y educador etcétera etcétera y hay tanto que hablar y digo yo no mira gerardo tenemos que sentarnos a hablar de algunos temas como muy específicos y bueno aquí estamos en esta hermosísima mañana para compartir temas que nos competen a todos sobre todo es san carlos tan querido así que bienvenido gerardo como siempre en tu programa gracias angelita agradecerle la invitación y aprovechar para nunca es tarde cuando la he hecho es buena desear una un feliz año nuevo a todas las personas que sé que a lo largo y ancho esta extensa zona norte nos escuchan y les gusta mucho gracias a dios los temas que generalmente tocamos y tratamos que sean de interés general y siempre basándonos en la historia de este generoso y progresista cantón de san carlos de este cantón en el que todos estamos enamorados vos y yo y todos los que nos están escuchando y es que hablamos tanto de san carlos tanto de nuestros personajes tenemos tanto material la verdad que durante estos diecisiete años hemos logrado recopilar mucho material aquí a través del programa volvamos a lo nuestro y bien no terminaremos de hablar yo le dije gerardo hablemos hoy de algo que es muy interesante y es todo lo que tiene que ver con tierras porque resulta que el cantón más grande de costa rica es san carlos tenemos cualquier cantidad de tierra en algún momento tuvimos más verdad porque antes ni zapote era de nosotros y no lo enjuagamos pero bueno también la tigra no era de nosotros ni la fortuna y ahora sí lo tenemos así que por terreno hay montones de terreno y hablamos acerca de esa de esa llegada de los pioneros de las primeras personas que vinieron a colonizar de esta tierra en que todo mundo podía disponer de ella y es que y tal vez para también las nuevas generaciones gerardo la gente no era que llegaba y compraba terrenos hubo un momento en los principios de los tiempos digamos en todo costa rica pero pensemos en san carlos donde la gente llegaba y señalaba la cantidad de terreno que pensaba con la que podía trabajar es interesante echar la imaginación al vuelo yo me imagino los primeros colonizadores encabezados por don francisco martínez en el año 1850 que si yo hablemos supongamos 10 hombres 10 familias de dónde venían si venían de san ramón de grecia de naranjo lo que lo que es el parte del valle central hacia el norte y entonces estos estos 10 familias por ejemplo 15 20 no tengo no tengo el dato preciso llegan a una de las zonas más extensas de costa rica entonces imagínate que comienza con una parcelita y donde sembrar lo que se van a comer la vaquita el chanchito el caballito que se yo que y esa inmensidad pero esa inmensidad de montaña pues lógicamente tenía que de alguna forma comenzar a abrir espacio para que verán llegando gente a formar los primeros los de la ranchería después los pueblitos y que se yo el cantón distritos y todo todo ese proceso que se fue dando y entonces este lógicamente tenían que buscar alguna forma de de posesionarse de esa inmensidad y riqueza de terrenos como era todo el que la llanura del cantón de san carlos es que si ese es un fenómeno muy interesante que se daba digamos en costa rica donde la gente de digamos del centro pensemos la gente desamparados que se fue sobre todo a santa maría de dota la parte de esta la gente iba como yendo hacia un lugar o otro que la gente de heredia por ejemplo que eso a veces lo comentamos que realmente el origen montones aquí de las tradiciones y costumbres tienen que ver con el herediano porque porque heredia tenía esos grandes cafetales esa cantidad de producto del grano de oro que se exportaba a inglaterra y entonces salían grandes cantidades y aquellos cultivos eran una cosa gigantesca pero resulta que como la gente tenía tantos hijos empezaban a vivir las tierras entonces cada vez le tocaba uno menos menos hasta que decidieron que las tierras se quedaran en manos sobre todo de los de los hijos mayores y el resto de los hijos salieran a buscar tierras a otros lugares y es cuando los heredianos salen y empiezan a formar palmares san ramón naranjo grecia todos estos lugares y viene entonces la otra generación cuando ya se asientan ahí y ya están bien acomodados todo el mundo pues a buscar terrenos para las generaciones que siguieron y esas son las que entran aquí en este lado de san carlos por eso muchas de nuestras tradiciones sobre todo lo que tiene que ver con alimentación tiene como el toque herediano entonces vamos a ver viene hablamos siempre que para 1880 restos que ya vienen los que salen que dividen estos terrenos etcétera pero estamos hablando del centro o sea esto era una inmensidad cómo era que la gente se hacía esos terrenos en otros lugares si éste en el caso de generalmente nos ubicamos mucho en lo que fue la unión y luego villaquesa de aquí la gente se comenzó a emigrar en busca de más espacio de mejores terrenos porque aquí la parte alta no era lo mejor después de nunca han sido los mejores terrenos de san carlos así vemos como salen exposición hacia 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 el lado hacia el lado de aguas arcas que llamaron los caños en ese tiempo bajan a florencia que llamaban los bajos y así sucesivamente habla la historia que uno de los distritos hoy día más difíciles de de colonizar fue la fortuna se dice que en ese intento por cruzar el río san carlos a la altura de los que hoy javillos murieron 14 expedicionarios intentando pasar ese ese río pero era tan caudaloso y tan peligroso que hasta ahí llegaban las expediciones justamente fueron este don 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 porfirio rojas y don marcial jarquín los los primeros que lograron este cruzar el río san carlos y ya de ahí este se instala el famoso andaribel de aquellos tiempos y lógicamente era era muy fácil usted llegaba y comenzado a carrilar que es carrilar abrir un callejón entre la montaña y que encerrar un cuadro que se yo de tantos manzanas y usted dice esto es mío así de fácil era porque era lo que lo que lo que lo que en aquel tiempo llamaban terrenos baldíos que hoy día se dice que eran terrenos del estado yo lo dudo mucho en ese tiempo que la legislación o la o las leyes dijeran que esos terrenos pertenecían al estado pero alguien tenían que pertenecer y entonces era muy fácil llegar este sobre todo en eso jugar un papel preponderante y fundamental los nicaragüenses porque está en esos tiempos ya se se daba la explotación de la raicilla la raicilla es una planta medicinal que por obra y gracia de dios aparece en la montaña nadie la siembra sino que la misma naturaleza la produce y resulta que descubren que es una planta de gran valor tanto medicinal como económico entonces los nicaragüentes en su afán de buscar raicilla pasan en territorio costarricense este conocen muy bien las montañas luego se afincan aquí en costa rica y comienzan a carrilar y a vender los carriles que ellos mismos hacían y tengo como referente a un señor que 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 carriló gran parte de la de lo que es la reserva de chamacú que murió por cierto en el hogar de ancianos nunca supe el nombre pero sé que el 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 motero el sobrenombre eran bigotes este señor carriló casi todo lo que fue san joaquín lo que eso fue rancho quemado lo que fue el plomo del paraíso san rafael todo eso lo carriló ese señor es que claro cuando me quedo así como atontada porque yo imaginarse uno y carrilar esa gran cantidad de terrenos vamos a ver yo siempre he sabido eso de carrilar en un lugar en otros que generalmente utilizaban el bosque se utilizaban ríos o algo así para ir haciendo para delimitar verdad porque el asunto tampoco es que era tan fácil y este encontramos por ejemplo que me llamó la atención los otros días que estuvimos aquí a este a mil era miler piedra que miler piedra nos contaba cómo viviendo ellos vivían en el lado de santa clara que pasaba ahí el ganado que traían etcétera etcétera junto con la gente que traía el ganado para trasladarlas a la cual a diferentes lugares también venía la gente que carrilaba entonces había gente que llegaba y su trabajo era carrilar que interesante era como topógrafos verdad la gente llegaba carrilaba y entonces después iba vendiendo lo que había carrilado eso sí es interesantísimo ahora yo no sabía yo pensé que era que cada cual carrilaba lo suyo sí eran dos cosas angelita o vendía o alguien contrataba para que le hiciera los carriles en el caso mío angelita yo yo soy parte de las personas que salió beneficiada con con esos famosos carrileros el terreno que tengo yo en el lugar que se llama rancho quemado fue carrilado precisamente por este señor bigotes este por por mandato de don juvenal padilla el padre de los propietarios del hotel magic monta en afortuna y él le dijo necesito que me carmen me carrilé un tanto de 200 manzanas en ese tiempo no se hablaba de hectáreas sino de manzana el bigotes como cariñosamente repito se le decía agarró su cuchillo su hacha se metió a la montaña y cuando ya tenía cuadrado el el terreno salió a san gerardo y dice don juvenal ya le tengo entonces don juvenal le pagaba el trabajo no el terreno y cuando por esos avatares de la vida me correspondió comprar ese terreno resulta que don juvenal pidió que le que le carrilaran 200 manzanas me llevé yo un famoso agrimensor que se llamaba ese tiempo se le decía chichigua midió con el famoso tránsito que existía y salieron exactamente 200 manzanas qué maravilla que eso es lo que yo iba a decir verdad que asombroso y te metes ahí en el bosque pura montaña 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 y la sabiduría de esa gente de poder decir hasta aquí hasta allá o sea es una habilidad increíble verdad y era eso a lo que se dedicaban y después eso siempre nos digamos cuando vos se lo compraste señor ya después vos lo legalizaste así todo es todo un proceso este yo compré los digamos prácticamente los carriles porque este hay gente que se asombra pero y hay este esas 200 manzanas lo que lo que lo que lo que me costaron en ese entonces fueron cuatro mil colones dos mil colones que de primera de pago y el resto lo acomodamos a pagos de polaco que como llamábamos en ese tiempo y después lo primero que hice fue este bueno una carta de venta con una carta de venta entonces este llevar como le digo a chichigua que me hiciera el plano no se podía catachar todavía pero por lo menos se tenía la idea de lo que se tenía y vino todo el proceso y ahora más adelante vamos a hablar de lo que de lo que fue la reserva de chambacú como tal lo que fue la intentona por vendérselo a una transnacional y de echar afuera así como disculpe en términos como echar vacas a la calle echar a todos los todos los pueblos que se habían formado ya alrededor o dentro de esas 140 mil hectáreas que eran la reserva de chambacú bueno de eso vamos a hablar definitivamente de la reserva de chambacú ahora estamos con esto del de cómo carrilaba en el pasado yo no sabía que más a traer a colación ese tema pero yo conozco la finca de mi amigo y el amigo de ustedes gerardo arias ahí este lado del rancho que más una finca súper preciosa hoy por hoy esa finca vale un montón de millones uno tiene la suerte de de estar viviendo las diferentes etapas que se van quemando verdad este en ese tiempo cuatro mil colones tuve que pensarlo mucho y si no es porque papá me 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 impulsó a que eres un jovencillo claro yo tenía qué sé yo 19 20 años este pero imagínese un un maestrito que ganaba 400 colones por mes echase semejante jarana como vamos a usar términos que la gente entienda porque a mí me encanta era 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 un gran riesgo y era había que tener mucho valor hoy día como un reto a la gente este siéntese un rato y pongan la mente a a volar imagínese lo que son cuatro mil colones hoy día con cuatro mil colones yo pude adquirir 200 manzanas que hoy valen un poco más por supuesto pero qué podría usted comprar hoy con cuatro mil colones disculpe usted siente en la mesa con con unos amigos a tomarse una cerveza y en la primer orden no le alcanza si definitivamente es el valor de las cosas pero bueno nos vamos a ir por un momentito para después entrar en el tema este sobre todo de cómo se inicia en en esta parte de san carlos la distribución de tierras por parte del gobierno que me parece muy interesante que tal vez aunque no fue exactamente en san carlos pero podemos entrar en este lado de san ramón abanico etcétera etcétera así que ya volvemos un momentito ya regresamos amigos y amigas continuamos aquí saboreando esta tertulia con un cafecito bien rico como nos gusta a los costalicenses cafecito agua dulce siempre compartiendo porque compartir es una de las cosas más interesantes y además hay una cosa que es ciertísima el alimento es como el que uno comparte verdad gerardo desde que nace si nace se celebra el nacimiento el chiquito invitando a la gente a la a la comida después al bautizo en la primera comunión el matrimonio yo creo que ahora hasta los divorcios hacen unas grandes fiestas y después inclusive cuando la gente se muere el alimento es una cosa que a todos nos gusta porque es parte de de la familiaridad de la hospitalidad hablaba nuestro amigo gerardo áreas acerca de que cuando él compró esas 200 manzanas allá el ave rancho quemado le costaron 4 mil colonias pero que hace 50 años 4 mil colonias era un chorro de plata verdad y eso se traduce que hoy por hoy esos terrenos tienen un gran valor y lógicamente mucha gente los ha ido vendiendo a través del tiempo pero no siempre la gente ha cuidado los terrenos yo quiero que hablemos un poquito de esa existencia del hito instituto de tierras y colonización el instituto de tierras y colonización que es cuando el gobierno empieza a haber grandes terrenos que más que todo son invadidos porque hay mucho campesino que necesita tierras pero muchísimas otras tierras han sido carriladas han sido compradas y pertenecen a gente que tiene cientos y cientos de de hectáreas o de manzanas que realmente no las utilizan toda la gente empieza a entrar y asegurarse un poquito aquí allá y entonces aparece el hitco verdad que después se transforma en herida en instituto de desarrollo agrario y que hoy por hoy es el inder pero casualmente nace en esta zona norte en la parte de san ramón esa esa primera esa primera invasión ese asentamiento campesino la trinidad si angelita bueno hay hay dos procesos que se parecen pero que no son iguales este el proceso de colonizar de 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 escriturar y y dar tierras al campesino es uno generalmente sucedía en fincas enormes haciendas que estaban abandonadas y que el campesino consideraba era injusto que mientras ellos no tenían dónde sembrar las tierras se desperdiciaban ese es un proceso de ahí nace el el irco el otro es es legalizar lo que ya se tiene que es el caso de chambacú ahí lo que se necesitaba todo el mundo tenía su finca tenía sus repastos tenía su ganado y nadie tenía escritura entonces no se podía transar con el banco no se podía hacer ningún tipo de operación de tipo legal porque los terrenos no le garantizaban a usted que no había ningún documento que lo acreditara usted como 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 propietario de ese terreno vamos a ver chambacú y que hemos lo primero dónde estaba chambacú comenzaba en la ribera este izquierda del río san carlos prácticamente desde terrón colorado se iba hasta boca san carlos y daba la vuelta más de 140 mil hectáreas hasta pegar prácticamente con los chiles ya era una enorme extensión de terreno que lo encerraban el río san carlos parte del río san juan y el cantón de los chiles y que digamos que era un terreno del estado eran terrenos baldidos como el río san carlos se convertía en una una insalvable barrera natural entonces este este no había no había desarrollo de esa enorme porción en algún momento dado y ya cuando don pedro sequeira puso su bote comenzó a pasar gente entonces ya las los 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 campesinos sin tierra comenzaron a meterse a adquirir sus sus terrenos y a formar los pueblos y así se forma san joaquín que se llamaba el infiernillo se forma santa maría las brisas san rafael paraíso el concho etcétera 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 y lo otro es el caso de la colonia la trinidad que era una gran finca este yo no me acuerdo si era el gobierno de don jose joaquín trejos pero si el diputado que impulsó con gran con gran entusiasmo y esmero este proyecto del isco fue don deseado barbosa ruiz diputado ramonense y acuerpado en el caso de la zona norte por don gaudelio zúñiga que dios goce que fue un 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 prócer de lo que fue la titulación de tierras para campesinos en costa rica vamos a hacer una cosa ahorita le vamos a entrar de nuevo a chambacú pero quiero que nos vayamos a la colonia trinidad volvamos a lo nuestro lógicamente estuve en la colonia trinidad ahí estuvimos entrevistando a la gente estuvimos conociendo de cerca todo ese es un mundo maravilloso de la gente que llegó ahí como llegó y al final como muchos han vendido las tierras pero muchos permanecen ahí así que vamos a darnos una vueltecita por ahí aquí existía la hacienda chachagua que pertenecía al presidente francisco orlis volmarcich antes que él había estado el presidente mario echan de que ya había hablado acerca de una reforma agraria que nunca se ejecutó por eso ya cuando un chico la gente pensó que realmente podría tener sus tierras al lado de esa gran hacienda estaba la hacienda de los pintos que tenía una cantidad de manzanas increíbles y en algún momento se habló de que se les iba a entregar parte a los agricultores costales y se fue una parte pequeñita esta finca de los pintos se las había vendido don francisco a ellos pero realmente no estaba registrada y ahí viene todo este enredo cuando la gente dice si esto no está registrado esto es nuestro nos metemos hacemos todo el esfuerzo la gente fue perseguida en algún momento donde se ha dado barboso que viene a ser el héroe realmente el padre de la reforma agraria les dice vayan ustedes tírense al piso a ver quién saca 100 personas estamos hablando de esas 100 personas que se unieron a los que ya habían estado en la cárcel en fin una historia muy bonita vamos a conocer a la gente que la vivió el esfuerzo que se hizo y cómo nace entonces el instituto de tierras y colonización que tanto conocemos todos nosotros don manuel que está ahora es parte de la historia definitivamente de la parte más importante de colonia trinidad porque fue del grupo de las primeras 16 personas que realmente trabajaron lucharon para poder establecer esta tierra y don manuel que está aquí en este este negocio que tiene y ahí vinimos a sacarlo él nos estaba esperando y nos cuenta si yo pienso que realmente muy emocionado porque recuerde ese tiempo tan difícil trabajaba ustedes en la hacienda chachagua y 16 de esos trabajadores decidieron ingresar a estas tierras que eran de los pintos de san josé porque había ocho lotes que se iban a distribuir y no se sabían dónde están los lotes ustedes dijeron bueno entramos ahí a ver dónde están los ocho lotes pero qué fue lo que pasó ya no estuvieron de acuerdo con que ustedes estuvieran aquí adentro no ya después mandaron guardias y nos quemaron ranchos nos destruyeron agriculturas nos llevaron a la cárcel y éramos comunistas y un montón de cosas palestinos y es que eso era lo que se usaba antes como los comunistas que comían chiquitos entonces ustedes eran 16 personas que lo que luchaban eran por tierra y por tierra después se metió mucha gente más pero en realidad los primeros 16 lo metimos como por decir san rafael ahora por el lado por el año 62 63 por ahí por ahí sí ok después que ustedes van a la cárcel y se hace aquella revolución regresan y entra mucho más gente como ustedes nosotros no salimos pensamos nosotros reconstruimos los ranchos sembramos sean no los chicos palabras gente de dónde vino después que se unió ustedes bueno y aquí de la zona también después salieron gente de ya cuando repartieron fotografiaron toda esa cosa trajeron gente de palmadres de palmitos pero ya ya venía ahí coladitos sí exacto porque entonces en aquel íntegro me imagino que fue extraordinario que por primera vez se le dieron tierra a los agricultores verdad que no la tenían y seguro que era la gente que luchaba en otros lugares y por no darles en los otros lugares mejor los pasaron para acá porque si había suficientes tierras y asilidades de eso no lo sé pero por decirte algo aquí nos ayudó mucho donde sea barbosa un personaje terriblemente bueno en este movimiento y posible para decir algo nos dio mucho la política salieron gente entonces algunos no les dieron porque era contrario está al gobierno que había en este tiempo como siempre verdad había que tener patas usted tenía patas usted no era patas usted fue lucha la suya yo fue lucha claro ya después nos ayudó a un deseado llegó el que llegó la la moción a la asamblea y legislativa para que se creara el írco en ese entonces todavía no estaba Salazar Navarrete no existía el írco si el írco bueno cuando ya el írco se creó el primer gerente fue don José Manuel Salazar Navarrete un gran personaje después posiblemente en otros gobiernos que entonces fue don deseado barbosa el segundo gerente del írco y él luchó mucho por ustedes demasiado demasiado muy bien vienen ustedes y ya al final cuando les dicen si les vamos a dar a cada uno 10 hectáreas cuando se los dicen bueno ya una vez que se creó el írco mandaron fotógrafos y si nosotros íbamos con los fotógrafos a casilar si entonces ya ya les dieron nos dieron estamos hablando de hace más de 50 años de ese entonces de esas 200 personas a las que se les dio tierra cuántos aún permanecen en estos lugares sé que mucha gente ha muerto si mucha gente se ha ido vendió y se fue y pero la mayoría hay muchos por lo menos la familia los hijos si mucha gente también ha muerto hoy por hoy don Manuel que la tierra es tan cara y es tan difícil de conseguir es una maravilla que ustedes tengan su propia tierra definitivamente esto es algo valioso a través de los años la gente sigue luchando le siguieron dando tierras el írco siguió repartiendo muchos vinieron aquí aprender con ustedes que era lo que había pasado si es posible este ya en otras comunidades crearon colonias o ya de lisco asentamientos muchos lugares del país pero esto en realidad fue la primera usted era uno de unos 25 años de edad más o menos en qué trabajaba era usted agricultor yo era bueno fornalero trabajaba en la hacienda chachagua y también había ido a las balameras del sur cuando se queda usted aquí con su familia que viene ya con su esposa y sus dos hijos y empieza a introducirte eso es pura montaña como como hacen ustedes para domar esa montaña es pura montaña ni siquiera había llegado la tecnología nosotros que si es de una sierra o que la tenía era porque tenía era platicar pero era a machete y a hacha y así voltearon la montaña y después que ustedes voltearon la montaña ya empezaron a hacer sus casas hacemos ranchitos ranchos trabajado imagino que con bueyes bueyes y bestias usted que sembraba bueno yo en principio sembré plátano arroz maíz frijoles yuca y mucha agricultura usted sembraba solo o traía gente que trabajara con usted no no en ese tiempo no había con qué pagar un peón tenía que jugármelo solo y todos los productos que ustedes cosechaban se vendían si salían de aquí si se vendían se hicieron después carreteras calles se simplificó todo esto abrió trochas y después tiraron piedras se hicieron carreteras de piedra por lo menos en partes verdad se trajeron escuelas trajeron escuelas dentro del sistema de salud podemos decir que ustedes fueron unos privilegiados si si en realidad luchamos fue costoso y fue duro pero después valió la pena muchas veces hablamos con nostalgia de la costa rica del pasado de los valores muchas cosas definitivamente que hemos ido perdiendo usted podría decir que tiene un poco de añoranza un poco de nostalgia de esa costa rica de esa colonia trinidad de esa lucha de ustedes en esa época ay pues claro muchachas para mí es algo muy lindo recordar y tener esa historia esa historia en la cabeza hoy por hoy sus tierras las conserva usted las comparte con sus hijos mi familia y yo le regalé a mi familia por él y sus hijos han resultado amantes de la tierra si en realidad todos en resumen usted puede decir que se siente satisfecho de la vida con toda la pata bueno como aquí trajeron gente de naranjo de bueno de naranjo de de cirrí de cirrí vinieron varios bueno hay una fruta también trae gente de cirrí de san ramón trajeron más por ahí estaban los palmareños ahí que ese limbo era de los palmareños pero mucha gente de esas se fueron para afuera no quisieron nada y yo no sé y no valoraron digamos esto era buenísimo todo claro pero esa gente no claro es que eso eran personas digamos de por allá que que también invadieron digamos que querían tierras en diferentes lugares bueno esa gente no hace jamás sesenta de estar esa gente fue que los trajeron aquí lo que invadieron estaban cincuenta era pura gente chachagua y a mucha gente no le dieron de mucha gente que estuvieron en la cárcel no le dieron bueno entonces vamos a ver más o menos cuando usted ustedes entraron aquí usted vivía en el burrito usted tenía sus tierritas ahí pero necesitaba más tierra si yo le dije a ellos que era un pedacillo pequeño y no me alcanzaba la tierra y no me la dieron y se lo dijo a la gente del hito si se habla de mí y ahí estaba otro señor que ya es muerto que él también fue lo mismo pero él les dijo que que él más bien alquilaba tierra alquilaba tierra y ahí no le dieron no le dieron nada si pero no le pidió eso porque ese carajo era un comerciante y eso es un capitalón se fue para el lado de los chiles un capital grandísimo ok y entonces además de ustedes que estaban aquí en el lado del burrito vinieron gente de muchísimos lugares ah sí de muchas partes o sea palmares mucha gente de San Ramón vinieron más de San Ramón aquí había muchos palmares ramoneses y palmareños de todas partes usted se acuerda cuánta gente cuántas parcelas repartieron ah claro eran como doscientas como como fue más de doscientas fue más de doscientas parcelas repartidas entre todos y gente cercana a la suya del burrito habían aquí sí gente amigas suyas cercana o no bueno lo que estaban ahí eran los mismos que están que le dieron aquí para allí y algunos vieron el burrito estamos hablando que si usted vino aquí de treinta y resto de años y ahora tiene noventa y dos ya la mayor parte de la gente que entró ya no está ah ya no está la mayoría no está ya se llamarse la mayoría ya no está ¿cómo era este lugar cuando entraron ustedes? ya y esto era purísima montaña pura montaña los pintores lo que tenían eran los repastos y todo esto y tenían un camino aquí y al Uriel Rí tenían por ahí un repastillo y en vez de echaban ganado tenían por cierto un mineral pero era un pedacillo poco ellos tenían dos mil ochocientas hectáreas más o menos era mucha montaña porque llegaba y aquí a Peñablanca abajo y para arriba a San Isidro Carcuri que esto era del burro de este burrito al Peñablanca y esto pegaba abajo a Los Ángeles abajo y de Los Ángeles se iba a pegar casi a Chachagua y a una casi San Isidro una gran parte de San Isidro y a los pintores les dejaron alguna parte o no todas se la compraron ah no eso lo vendieron todo todo lo vendieron claro la del Estable de Costa Rica es gente que tiene mucho ahogado y gente muy rica y estamos pensando que eso nunca había ocurrido en Costa Rica nunca nunca se le había dado terreno a la gente o sea es la primera vez que Litco reparte en Colonia Trinidad ¿por qué le pusieron el nombre de Colonia Trinidad? y ahí yo no sé por qué porque como hay mucha gente que estuvo en la cárcel estuvieron metidos ahí bueno pues hubo mucha gente muy buena que por cierto ya son muertos donde ya Barbosa fue uno que no era ni de liberación era de unidad y ese el juez sacó a la gente de la cárcel lo financió con la pero les cobraba un gran multón grandísimo y él respaldó a toda esa gente sin ser del y eso ayudó mucho después el gerente que tenemos primero que fue Navarrete se vino a estar aquí que duró como tres días aquí visitando todo aquí no vino pero como el grupo de gente estaba allá la jueza estaba allá ahí estuvo conversando con ellos era que le había llegado a decir a a jueza que eran puros comunistas y entonces Navarrete le hizo ver que eran mentiras que eran mentiras que eso eran mentiras don Rafael Ángel Castro Arias es otro de los felices habitantes aquí en el abanico él llegó hace cerca de 45 años con su esposa y parte de su familia y precisamente hoy don Felo nos va a hablar de esa experiencia de vivir en este lugar don Felo 45 años usted se había casado hacía 54 años ellos hicieron 54 ¿cuántos chiquitos tenían cuando llegaron ustedes aquí? ya ahí había Rona Rodríguez Ricardo y Niña cuatro habían cuatro usted compró esta parte de aquí ¿cuántas manzanas eran? 15 manzanas y compró la de allá al frente también más después del tiempo después y esa de allí ¿cuántas manzanas tiene? 24 ¿a qué dedicó usted? ¿a qué se dedicó? bueno cuando yo aquí llegué y aquí había café esta tenía cuatro manzanas de café y cinco de plátano ya en producción y la casita que está llevada es casa madera la casa de la que hicieron aquel tiempo ajá ¿y quién se la vendió a usted toda esa parte? ya murió el señor se llamaba Isaac Arroyo don Isaac era de los que había fundado aquí de los de Colonia Trinidad ahí eran de los primeros que habían venido bueno ¿ya usted con eso ya tenía por lo menos para el alimento de la familia? vaya claro claro ¿cómo vivieron a través de los años? porque ya y aquí había escuela los chiquitos iban a la escuela iban a la escuela era un pedazo de escuela sí pero ahí y todo esto era camino a tierra nada piedra era un charcal y no había idea ¿cómo hacían ustedes para sacar los productos de aquí? de ahí con bueyes ajá usted era bollero entonces y tengo bueyes todavía y tiene bueyes todavía ah bueno porque precisamente usted tiene un aquí ¿cómo es? un trapiche usted tiene un trapiche y lo trabaja con sus bueyes con bueyes oye ¿cada cuánto tiempo trabaja el trapiche? vea yo no voy a sacar dulce y ahora lo que saco es un jugo de caña para que la doña lleve a la bandera a la feria sí pero el dulce no vuelve a sacar ok entonces saca el jugo de caña y lo llevan a la feria sí lo llevan ¿cada cuánto tiempo sacan el jugo de caña? todos los miércoles los jueves porque va los viernes a la feria entonces lleva ahí de acuerdo como puede llevar una cantidad de litros ahí ajá ella va y lo vende en la feria ¿en cuál feria? en la de la cortona ajá muy bien y ella tiene otra entradita económica eso ok ¿cómo siente usted que ha sido la vida aquí? sí a la vez bien sí ¿está satisfecho? sí gracias ha sido una vida tranquila sin mucha agitación sí me he maltratado bastante es lógico sí sobre todo ¿en qué ha trabajado usted que se siente que se haya maltratado? sí volando palas machete y apiando madera paleña y apuracha no voy a cierra con eso apuracha sí sí en cuanto a lo que es salud que ustedes como digamos con un problema de salud alguna vez tuvieron aquí algún mordido de culebro no gracias nunca nada ¿cuáles eran los problemas de salud comunes? bueno un tiempo el día pasé en ataque de epileptio ajá pero ya se la señora no me dolió sí y no tuvo que salir en carrera para el hospital ah sí claro y ahí el hijo mío era dueño de la casa y el coño me daba cuenta y yo me de camino en el carro y le digo ¿por dónde van? ¿por dónde van? yo una vez y yo la dueña al hospital en el cuello en el cuello en el cuello de la dueña no se acordaron ni por qué no pero bueno bendito sea Dios ya usted está por cumplir 77 años y está como un roble gracias a Dios aunque por trabajo no ya estoy cansado ya está bien algo o algo sí no no ya es hora de descansar al menos antes estaba cortando la cañilla ahí porque nos bañábamos desde la dueña un poquito siempre algo o algo porque no estoy jodiendo estamos aquí encantados en el lugar más importante de una casa ¿cuál es? pues la cocina el calor que tengo es porque de repente llueve de repente hace sol y bueno y Douglas me puso aquí cerquita doña Irma seguro es para ver si nos anchicharramos ¿verdad? sí con ganas de que se calienten ustedes un poco doña Irma Alvarado Murillo toda una vida aquí al frente de este hogar desde hace 54 años casada con don Felo y lógicamente me imagino que muchos años antes empezaría trabajos en la cocina ah claro que sí desde que estaba muy pequeña comiencé yo a trabajar en la cocina y en lo que hubiera que hacer ¿qué edad tenía usted cuando empezó a trabajar en la cocina? mmm yo desde que tenía como unos 10 años tal vez antes sí ¿qué era lo primero que aprendió uno a hacer cuando pequeño? lo primero que le decía mi papá decía siempre tiene que aprender a hacer tortillas primero las tortillas y luego después lo demás a lavar a todo lo que hubiera que hacer antes se lavaba a mano a mano a mano sí y a la orilla del río sí y no había no era con jabón en polvo sino barra así era como tenía uno que lavar y en algún momento también que había algunas matitas que eran azul de mata y algunas matas ajá que soltaban como como azul exacto sí, había el azul de mata que era como para blanquear un poco la ropa porque a pura mano y todo era solamente ropa no era muy bonita no era muy bonita la ropa blanca bueno, aunque ahora llega la electricidad y todo eso usted sigue trabajando en su fogón sigue trabajando con su cocina con leña sí definitivamente haciendo cosas como muy sabrosas ¿verdad? como muy desde antes ajá ¿cuáles son los platos que comúnmente se cocinan? lo más es por ejemplo el arroz los frijoles la olla carne el tal vez el puré bueno así por el estilo varias cosas ahí vemos que está haciendo unas tortitas muy ricas ¿de qué son? de masa con con bueno con numar con mantequilla con eso así bueno viera que yo ahorita este como usted me dio un pedacito casi me quemo y me dijo Douglas que por golosa pero yo creo que es que él quiere ser el goloso y comértela con mucho gusto ahí le damos para que de verdad ¿cuántos hijos tuvo usted? tuve ocho hijos sí sacar los hijos aquí adelante porque estamos hablando que usted se casó hace 54 pero hace 45 vive aquí ajá ¿cómo era criar los hijos en este lugar? viera que eso era tan difícil porque aquí yo llegué llegamos aquí no había carretera ni lastreado sino por entre esos barriales había que subir ahí a salida allá donde estaba lastreado donde es vista ahora estaba lastreado y para llegar a Chachagua era donde había el el puesto de salud sí una cosa muy poca porque no era un puesto de salud así como es ahora y y ahí ya llegar echase uno al chiquito al hombro por entre esos barriales era tan difícil pero de ahí ¡ay! los vimos sacando adelante sí ¿y los partos? ¿sus hijos? ¿alguno usted lo tuvo aquí? no señora yo todos los tuve en el hospital ser la mujer prevenida de ahí había que hacerlo porque que va era muy difícil y en cuanto a la educación para la escuela ¿cómo fue el asunto? de ahí para la escuela y llevarlos ahí arriba verdad a la escuela ellos aquí antes no había que estarlos llevando a cuidarlos sino así así que ellos iban con otros compañeritos sí no había peligro no había peligro pero porque es como yo les cuento aquí a la familia que antes a uno lo mandaban a dejar almuerzos por entre montañas por todo eso y nunca pensaba uno que le podía salir algo que que le perjudicara en cambio ahora pero ni hay al frente ahora se puede sí es un mundo muy diferente es diferente y aquí este lugar donde usted vive durante 45 años también ha cambiado mucho pero para mejorar también sí ha cambiado para mejorar pero en cuanto así problemas de de la educación sí hay mucho verdad porque ahora aparecen mucho los chapulín y los bueno la gente que es así sí exacto y la droga para la educación para el estudio para todo sí se ha superado mucho bueno 54 años de casada sí cómo siente usted esos 54 años bueno vio usted a veces siente uno que cómo pasamos ese tiempo porque usted sabe que antes la la situación era más difícil usted sabe lo que es salir uno con ellos ahí para arriba al hombro que todos enfermos en la noche tal vez a ir a ver si conseguía uno un carro para llevarlo hasta la ciudad que sala y de ahí era muy muy triste pero de ahí así los sacamos un poco bien avenida con el marido tranquilo había que venirse parte de la inteligencia de ahí sí hay que ser así porque de ahí si no qué va no pero usted se ve una persona muy positiva muy alegre de ahí yo no sé yo digo que uno tiene que ser positivo no negativo sí porque si uno es negativo nunca puede llegar a nada sí definitivamente sí cuál es su mensaje digamos a la gente a las nuevas familias a los muchachos a los mira como les digo yo aquí a la familia le digo yo ustedes tienen que superarse tienen que pensar en un futuro porque si ustedes se achantan ahí nunca salen de ese mismo de ese mismo paso le digo yo ustedes tienen que superarse saber que tienen que trabajar y que tienen que estudiar que tienen que luchar por por su vida porque el futuro tiene que ser quiero que sea bonito para ustedes amigos y amigas continuamos en esta tertulia volvamos a lo nuestro hablando de San Carlos de San Carlos de esa tierra de esos pioneros de ese esfuerzo y bueno ya le dimos una vueltita a la colonia Trinidad que si bien es cierto que está en San Ramón pues es lo mismo estábamos pegados a las mismas tierras lugar hermoso en donde la gente sigue muy agradecida por esa oportunidad de esas tierras ahora pensemos en ese tema que hablamos con nuestro amigo con don Gerardo Arias acerca de Chambacú 140 mil hectáreas que eran pues supuestamente de 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 costa rica del el gobierno de las administradas y como de un momento a otro de se le ocurren los políticos que la van a vender o como era el asunto ese si como le digo vuelvo a utilizar la palabra o la frase terrenos baldíos la gente comenzó a darse cuenta que la riqueza que existía en esa reserva de Chambacú era muy grande la madera que ahí existía bueno la explotación de San Carlos fue monstruosa gigantesca dolorosamente en ese tiempo con muy poca visión hacia el futuro los mismos bancos prestaban dinero con intereses sumamente bajos al 8% yo hice un préstamo para botar las montañas y y abrir lo que llamaban auras un aura es botar la montaña y que aparezca el portrero el repasto el cultivo y entonces este se se comenzó la gente en busca de esos terrenos este don Ramón Corrales por ejemplo en aquel tiempo este Pipo Rojas allá por el lado de Copbevega gente que González en el Concho gente que se llevaba 12 horas a caballo para llegar a ubicarse y buscar el terreno que le gustaba entre picadas entre montañas viviendo en la forma más infrahumana imposible de imaginar y ahí estos valientes hombres algunos como el caso de Gilberto González todavía vivos y me encantaría que un día vayamos a entrevistarlo porque es toda una enciclopedia de la historia de Jean Bakú entonces se fueron desperdigando en la inmensidad de la montaña se fueron desperdigando los hombres y formando sus pueblitos este primero hacen su finca luego buscan peones los peones se van multiplicando y así luego viene el progreso que hay que necesitan escuelita porque ya hay un montón de niños que necesitan educación que necesitan una plaza de fútbol porque necesitan un entretenimiento que necesitan una pulpería porque necesitan comprar los víviles como se dice en el campo que necesitan una iglesia para la parte religiosa y en fin y ahí se salpica toda la toda la reserva de Jean Bakú de pueblos a todo lo ancho y largo de esa reserva pueblos que forman gente muy honrada gente trabajadora humildes campesinos sencillos pero que como siempre en política aparecieron por ahí algunos no sé cómo llamarlos y deciden que es que sería muy bonito venderle todos esos terrenos a una transnacional creo que era una compañía bananera y decirle a los a los señores que tenían 15 20 años que tenían su finca su escuela y todo así pero pueblos enteros decirle vayan en busca de vida porque no tienen nada que hacer que barbaridad que barbaridad y esa gente tenía eso escriturado bueno lógicamente el derecho de trabajar todo el tiempo eh los podían echar así es que insisto no había ningún documento como eran terrenos del estado no había lo que existía supuestamente que podía ayudar a la gente el derecho de posesión la ley dice que después de 10 años de tener en forma quieta y pacífica una propiedad pasa a hacer de su de su o un inmueble y pasa a hacer de su propiedad esa es la única eh motivo de defensa que existía en ese tiempo bueno pero no pudieron hacerlo estos políticos Chambacú no pasó a manos de de la bananera era verdad aquí aquí ¿cómo fue eso? aquí la historia la historia es interesante este eh cuando ya comienza a regarse la bola ya imagínese usted la 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 el el cataclismo que significó para todos los vecinos oír que sus terrenos iban a ser vendidos y que ellos iban a echar echados de culpen como perros a la calle entonces había había gente pensante porque no crean que los campesinos eran gente que habían nacido ahí mismo sino eran gente de algunos lugares de San Carlos de de otros de Palmares sobre todo de Puriscal de de un lugar que llaman Agujas de de ¿cómo se llama? de allá del lado de de Jacob que ya estaban metidos ahí me acuerdo de los Perazas me acuerdo de bueno Ramón Corrales por ejemplo de de Pipo Rojas allá que era gente con alguna con algún grado de estudio y de preparación entonces este se regó la bola y ya comenzaron los caballos a caminar por todo lado convocando a la gente a reuniones para buscar la forma de organizarse eh había un señor este que sin tener tierra bueno si tenía los hermanos tenían tierra en lo que hoy es Cocobolo este eh don Honorio Araña todo un líder todo un líder este en la defensa de ese de esa de esa de esa porción de tierra don Honorio este eh en las reuniones él tenía un papel protagonista entonces él se le nombró el secretario general de la y se formó lo que llamaban las ligas campesinas con representación de todos los sectores de la reserva de Chambacú entonces es cuando aparece el IDCO y resulta que en el IDCO que también les picó el gusanillo de hacer el negocio este le pareció bien vender entonces ¿cuál era la forma de la forma de de apaciguar o de acallar al pueblo? traerse a Honorio y nombraron el IDCO entonces ya nosotros decimos de Honorio traicionó la el movimiento traicionó al pueblo y no fue así porque Honorio lógicamente en busca de trabajo porque él era ad honorem todo lo que él hacía y entonces y ahí cae el cae el el la responsabilidad en este servidor entonces comenzamos la lucha me acuerdo una vez no me da vergüenza contarlo porque son cosas que pasaron y si la vos eras educador sí en San Joaquín que se llamaba el Invernillo nos dicen que anda una gente del IDCO midiendo la finca donde está la finca mía y yo no lo pensé dos veces mandé a los chiquillos para la casa me dijeron don Román conseguimos bestias agarramos un horrible viejo que tenía un Román un balaú de una sola bala hicimos el grupo y Chilo Durán Álvaro Valerio todo el mundo con caballos a ir a buscar a la gente por cierto que no la encontraba por lo menos yo la salió corriendo y bueno no se dio no se dio nada y siguió la pelea entonces ya comenzamos a entender que el poder político era o sea que nosotros solitos no íbamos a hacer nada entonces en ese entonces el el diputado por el cantón de San Carlos era don Carlos Ugalde este y entonces Chilo que tenía una gran amistad con don Carlos y yo también pedimos una reunión con don Carlos y ya le explicamos todo el mundo lloraba la situación que era era un caso muy lamentable don Carlos con ese sentimiento altruista humano y de amor al prójimo agarró como 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 muy propio del problema y por eso a don Carlos en la asamblea no se le conocía como el diputado de Chambacú y entonces ya Carlos este llamó al doctor Pacheco que era socio de Daniel Huber que era el presidente y el doctor Pacheco se casó con nosotros en el día entonces ya nosotros ya nosotros ya teníamos un músculo político ya las cosas eran diferentes y resulta que por esos esas cosas de Dios estos señores eran opositores a la gente de la brillante idea de echar a todo el mundo afuera entonces comenzó la comenzó la pelea comenzamos las reuniones y con Carlos en la asamblea y como el gobierno era 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 diputado de gobierno las cosas se facilitaban y es así después de una ardua lucha me acuerdo una vez que nos convocaron a Santa Rosa de Pocosol cuando eso yo creo que todavía era Santa Rosa de Cucho y no estoy seguro si ya se había hecho distrito separado que no era Cucho y tampoco sino el distrito de Arenal y nos convocaron y nos dieron la escritura ¡Qué belleza! yo me acuerdo todavía todavía se me eriza el pelo y todavía se me hace un nudo en la garganta campesino llegar recibir la escritura y pagar un colón por la escritura un colón ese fue el precio que el Estado le puso o sea el Estado no puede negociar con sus saberes entonces tiene que hacer ventas simbólicas entonces cada finca de nosotros doscientas cien cincuenta lo que fuera fueron valoradas a un colón cada una y eso estaba todo dentro de la reserva de Chambacú todo era la reserva de Chambacú qué emoción qué alegría qué sentimientos es que todavía todavía es difícil de escribir y Carlos Ugalde se convirtió en el ídolo en el en el hombre en el hombre a la par de él estaba Max Pacheco el doctor estaba este tanta gente este Carlos Ugalde increíblemente con sus peleas y como Carlos era una persona que se daba a querer tanto la fracción de liberación y muchos que no eran de liberación lo apoyaron en la lucha y así es como se escribe la historia de la reserva de Chambacú qué belleza qué lindo verdad precisamente esa era una de las ideas de este programa en el día de hoy hablar de situaciones de vivencias porque es algo que Gerardo Arias lo vivió en carne propia todo esto de Chambacú que es a veces un tema que nadie lo entiende no lo conoce o que se ha ido diluyendo es sumamente interesante parte básica de la historia de San Carlos también tenemos esto de Colonia Trinidad verdad cuando se abre la posibilidad de parcelar por primera vez para los campesinos y que ustedes pudieron conocer a muchos de ellos ahora a través de este programa y un poquito de cómo se carrilaba al principio para que la gente pudiera tener sus tierras todo este esfuerzo es lo que tenemos nosotros hoy en día el esfuerzo de toda esta gente que fue la que construyó San Carlos con muchísimo gusto para adelante este cuando papá llegó a Buenavista venía de primero a Atenas después vivía en Grecia papá era sastre y resulta que la situación económica y algún problema tuvo mi padre familiar que nunca lo supimos pero él agarró sus chunchillos como decimos en el campo y se vino para y por obra y gracias a Dios llegó a Buenavista papá un muchachillo de 18 años un sastre que no sabía ni agarrar un cuchillo hay un señor muy delicado Félix Ugaldi que era el dueño de la mayor parte de los terrenos entonces papá le pidió trabajo a Félix que le diera un cuchillo y la comida por el trabajo o sea ni siquiera que le pusiera salario papá lo que necesitaba era sobrevivir don Félix más por lástima que por convicción le aceptó y papá es un hombre que yo lo admiraré y será mi ídolo toda la vida un hombre de un carácter muy firme de determinación en sus cosas en poco tiempo era el mejor peón que tenía Félix Ugand entonces ya Félix dentro de todas esas cosas le entró el gusanillo del amor y papá se casó con la que fue mi madre este Félix viendo el tesoro que él tenía el peón que él había entonces le cedió un terreno ahí entre lo que es la iglesia y la escuela de Buenavista y que le pagara con trabajo entonces todas las semanas le daba qué sé yo un colón y otro colón se lo abonaba a la deuda así que le pagó la el terrenito entonces le vendió una yunta de bueyes en las mismas condiciones pero papá como era bueno para trabajar era bueno para fabricar chiquillos entonces mi familia que ya es una familia sui generis ya no existe era de 18 hermanos entonces ya papá no le alcanzaban ni el terrenito ese que era de como hectárea y media ni el trabajo para mantener semejante entonces decidió él sabía que había unos terrenos enormes de lado ya lo que es quebrada grande y que eran de una gente de Lizondo de Ledia y que habían carrilado en aquellos tiempos que decía voy a carrilar eso y no conocían no sé cómo y llegaban al registro y ya era y entonces papá se metió de precarista y fue pasó la quebrada grande no sé cómo lo haría carriló 35 manzanas dice esto es mío cuando papá vio cuando la gente vio lo que papá estaba haciendo todo el mundo lo siguió eso es bellísimo y ese es un tema también para tocarlo en otro programa acerca de cómo la gente fue entrando de a dónde venían y Gerardo yo fascinada con todo esto que hemos aprendido hoy son temas que cada vez que me los contan me emociono cada vez más así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros con mucho gusto ha sido un placer y ojalá que la gente le guste porque es el San Carlos que mucha gente no conoce definitivamente amigos y amigas que les pareció yo estoy segura que a todos ustedes también les interesó de algunos sobre el corazoncito verdad sí porque muchos pueden haber participado en eso así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros y recuerden la próxima semana estaremos en alguna otra parte de este nuestro hermoso territorio nacional y nos vemos en el próximo video